Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy es un haul hace tiempo que lo traía un vídeo de estos básicamente porque creo que como últimamente no compro mucho las pocas compras que hago como que os las enseño de forma individual pero pues... iba a decir por razones que desconozco pero en realidad si conozco las razones por cuestión de una oferta del corte inglés que se fue acumulando con otra oferta del corte inglés que se fue acumulando con otra oferta del corte inglés la cosa es que al final he comprado varias cosillas que me apetece enseñaros y que creo que pueden ser interesantes y que además incluyen una compra que madre mía o sea, si me contradigo más a mí mismo en los vídeos que estáis viendo últimamente es que yo creo que es imposible o sea, voy a empezar directamente por la compra más extraña de todas y más incomprensible por vuestra parte probablemente que es una Nancy New de ahora que acaban de sacar que se llama Nancy Shine y que es básicamente la cosa más sin más del universo excepto porque me encanta y os voy a explicar por qué he comprado esta muñeca para empezar porque básicamente me ha salido gratis porque tenía unos cuantos cupones y pues por cuestiones de la vida tenía que comprar como una cosita más para que se aplicase cierta oferta y dije, después de dar muchas vueltas intentar encontrar cosas y tal no veía nada de Barbie que me gustase nada de Rainbow nada de LOL nada de Nancy Colección incluso nada y me fijé en esta señora y dije pues la verdad es que llevo ya tiempo desde que la vi por primera vez dije, es muy mona está muy bien hecha pero no me la voy a comprar evidentemente simplemente la aprecio y ya está pero dije ya, si me tengo que gastar el dinero unos euritos más para conseguir cierta oferta al menos que sea algo que me haga ilusión y no un fashion pack de Barbie que me dé exactamente igual o una fashionista que ni fu ni fa o lo que sea, ¿sabes? entonces, esta muñeca me llamó la atención y he decidido que pues que la quiero probablemente sea una bazofia porque esta es para quienes no tengan mucha idea de Nancy estas son como las Nancy básicas por decir de alguna manera las fashionistas de Barbie equivalente de Nancy es como la muñeca budget por decir de alguna forma las Nancy suelen costar pues parecido a las Barbies igual entre 25 y 30 euros las que son así como muñeca y poquito más 35-40 euros las que tienen como muchos accesorios y ese tipo de cosas y luego siempre hay una Nancy prácticamente cada año que vale más o menos 15 euros una cosa así y que es como la Nancy barata para comprar ese año al principio eran como muy aburridas bueno, al principio cuando yo era un poco más pequeño pero últimamente se han puesto bastante interesantes con muñecas que tienen así como el pelo afro de colores y no sé cosas hacen cosas como más interesantes que en el pasado y esta es una de esas líneas interesantes se llama Nancy Shine y creo que tiene el top cosido a la falda por lo tanto eso no es como la cosa de mayor calidad del mundo y tiene el pelo bastante corto y probablemente de nylon pero a mí me parece que son unas muñecas que están súper bien diseñadas para ser una Nancy básica sin más que no va a ningún lado ¿no? porque la vas a cambiar la ropa y todo eso hay tres modelos rosa azul y violeta y siempre son como en colores pastel iridiscentes y la azul me parece la más mona de todas con diferencia me gusta mucho no me preguntéis por qué me parece que está muy bien diseñada dentro de la sencillez de su objetivo que es ser sencilla me parece que le han sacado muchísimo partido es muy interesante y tiene un diseño que yo no había visto nunca y pues oye hemos decidido comprarla así que la voy a sacar os la enseño y luego seguimos con todas las cosas que han provocado que yo compre esta cosa de aquí pues dejadme deciros que esta muñeca me tiene gratamente sorprendido el pelo es increíblemente mejor de lo que yo pensaba que iba a ser o sea yo veía este color claro y decía verás esto va a ser el nylon más seco del universo que va si es un pelo maravilloso es suave creo que sigue siendo nylon pero es o sea las puntas no están nada ásperas es muy agradable al tacto bastante mejor que el de cualquier Barbie que haya visto yo en los últimos años estoy bastante alucinado la verdad tiene un peinado super cuqui como podéis ver con una especie de coletita en la parte de arriba que se ve tan que así en la parte de atrás el resto es melena suelta y luego tiene un pequeño flequillito en un lado que tiene unos cuantos mechones de tinsel que hacen un efecto bastante bonito en mi opinión para la muñeca a ver si puedo ponerla un poco que no le dé tanto la luz de forma tan directa para que la veáis la cara es la de siempre no tiene nada especial los pendientitos de perla esto es una sola pieza que pues bueno las telas son bastante básicas pero tampoco es ningún horror por detrás se ve tal que así tiene un velcrito bastante grande los brazos son de vinilo son muy blandos están bien hechos el material de las piernas y de todo está muy muy bien los zapatos son una moned muy sencillitos la verdad muy buena decisión la que he tomado al comprarla porque es muchísimo mejor de calidad de lo que yo creía creía que sería una bazofia honestamente pero creo que con un look distinto puede lucir muy muy bien lo que pasa es que todas mi ropa yo creo que cabe más bien a Nancy Colección que a esta Nancy de aquí pero bueno algo intentaremos hacer con las cositas que sean un poquito más oversize o lo que sea pero vamos este pelo a mi me parece maravilloso es lo que más me gusta de ella creo que le queda muy bien con este tipo de cara y nada esta es la primera compra que os tengo que enseñar hoy y por qué viene todo esto pues porque consagrí a esta LOL OMG de aquí que ya tiene unos añitos sí y no hay más que ver la caja para darse cuenta de que creo que esta muñeca la han abierto antes de esto así que me puedo esperar cualquier cosa la verdad o sea puede que no esté la muñeca dentro puede que no sé es algo en lo que ni me fijé porque me metieron la muñeca directamente en la bolsa cuando la compré pero vale al menos la muñeca parece que está como bien sabéis es de esta línea de world travel que pues travel no travel es que no lo pronuncian en inglés no es lo mío la verdad que está compuesta de estas tres señoritas aquí y está pues archiconocida porque está basada de forma no oficial en Britney Spears en el videoclip de Toxic que es un icono de la cultura pop Britney Spears y ese videoclip en concreto también es una muñeca maravillosa que decidí no comprar igual que otras muchísimas lolomg loltwins y todas esas cosas porque dije no no puedes salir gastando basta ya no te puede gustar todo se acabaron las rainbow high se acabaron las lolomg se acabaron las loltwins se acabaron las nananas surprise se acabaron o sea yo dije corta porque si no esto va a ser la ruina absoluta pero ¿qué pasó? pues que no sé por qué me vino a la mente otra vez la busqué y resulta que estaba en liquidación en el corte inglés y dije ah pues trae acá para acá que yo me la quedo y pues una sabia decisión la verdad porque tiene muy buena pinta en persona mejor de lo que yo tenía la sensación en al verla en instagram y tal así que voy a sacarla de su caja que por cierto está expuesta tal que así y vamos a mirar todos sus accesorios como siempre tenemos en primer lugar los accesorios la muñeca trae una peana de color plateado y un peine de color rosa yo ya he dicho muchas veces que los peines de Lolo en G no me gustan mucho porque las púas son muy cortas supongo que pueden tener cierta utilidad en algunos casos pero por lo general no es el tipo de peine que yo suelo escoger para cepillar el pelo a mis muñecas la peana tiene un arnés extra uno más estrecho y otro más grueso para que según la cantidad de capas de ropa que yo la muñeca no tengas que ponerle uno que le quede muy ajustado o uno que le quede demasiado ancho y se caiga tiene este pasaporte de aquí a ver que os lo enseñe más de cerca que pues por detrás es tal que así con los billetitos de avión y por dentro tiene la foto de la muñeca con el mensajito de su personalidad que es muy muy cookie tenemos esta maletita maletita de aquí que está muy bien hecha con las rueditas en negro que están muy guays muy realistas y por dentro es con poquito espacio para guardar cosas la verdad y un asa que ni sube ni baja ni hace nada pero bueno es suficiente y dentro tiene estos trocitos de papel mache que me imagino que dentro tendrán algún accesorio o algo por el estilo efectivamente dentro de este papel tenemos los pendientes de la muñeca que son sencillitos pero están muy chulos y tenemos dos paquetitos sorpresa por un lado un sobre de papel que incluye el sombrero casco auricular lo que sea que esto es una de las referencias más claras a Toxic es súper chulo y por otro lado su chaqueta que es maravillosa o sea está súper bien hecha con las sombreras el cinturón de lazo que es como real los botones de tachuela los puños todo o sea las prendas de LoloMG siempre están muy muy bien hechas al menos las de las primeras que fueron saliendo luego con el tiempo pues según la edición algunas cositas han bajado un poco pero o sea esto es de un nivel que nunca se ha visto en playline en mi opinión y por último tenemos por supuesto a la muñeca que tiene los ojos marrones muy bonitos con un maquillaje bastante llamativo y tal un flequillo particular cuanto menos que tiene como así las separaciones los dos mechones a los lados es bastante curioso el pelo es rubio tirando un poco amarillento con dos tonos distintos uno más oscuro y otro más claro y luego con una especie de mechones brillantes no sé si se puede llegar a ver por ahí sobre todo en la raíz y tal que pues le dan un toquecito un poco más de dimensión y todo el pelo está no muy engominado pero sí lo suficiente como para mantener el rizo sin problema o sea yo creo que la muñeca podría quedarse así la verdad y no habría problema hay gente que es más maniática y que prefiere deshacerlos y volverlos a hacer pero en principio la muñeca está muy bien estilizada de cabello y tiene esta gomita de aquí que es bastante gruesa en cuanto a prendas tiene este top que es maravilloso en color rosa con este escotazo el cuello todo me encanta las uñas larvas como en todas las muñecas de la OMG esta mini faldita de aquí y estos leotardos medias leggings lo que sea también en color rosa con cierta equidiscencia y estos zapatitos que son una absoluta moned emplateado y con el tacón en rosa y las decoraciones y tal creo que esta muñeca como mejor luce es vestida del todo así que la voy a vestir un momentín y os la enseño así es como queda una vez la vistes del todo con su chaqueta su sombrerito y tal es monísima es una de mis lolomgs favoritas la mayoría de las que compré en el pasado las he acabado vendiendo porque no me inspiraban tanto pero esta es una preciosura y la verdad es que tenía bastante perdida la fe al respecto de volver a o sea de encontrarla en una tienda barata porque es una muñeca que se vendió muy bien en su momento y supongo que esta debió de sobrar porque la caja como habéis visto estaba como abierta y tal y supongo que la gente no quiso comprarla se debió quedar en algún corte inglés aleatorio de algún sitio y por eso la pusieron en liquidación y bien por mí la verdad porque así puedo tenerla por fin a un precio muchísimo más bajo que el que tenía antes estas muñecas merecen mucho la pena incluso por su precio original pero por supuesto si tenéis la oportunidad de conseguirlas en liquidación pues aprovechadla porque muchas de ellas ahora mismo se han vendido tan mal que están a 15 euros en muchos sitios y estas muñecas tienen una calidad tan soberbia que 15 euros resulta pues prácticamente que estén regaladas ¿no? así que eso esta es un poco la señorita que lo inició todo y la que me hizo empezar como la cadena de compras que incluye a Nancy que os he enseñado antes y a otra cosita más que os tengo que mostrar es esta LOL Twins de aquí que es pues yo creo que una de mis favoritas que hayan salido jamás en realidad de esta línea me gustaron mucho todas pero esta la tuve y creo que no sé si se la di a mi amigo Axel puede ser esta de aquí la tiene Olga mi amiga que le pega muchísimo y esta también es una moned pero esta no sé por qué como que me encantó pero nunca llegué como a comprarla porque había tantas en esta línea que me gustaban y eran tan buenas todas y han seguido sacando LOL Twins tan maravillosas pues como que pasé un poco y el otro día que tenía pues un cupón de descuento dije Ana si la están liquidando y yo dije pues la verdad es que es una moneda además es pequeñita es cómoda para llevarla a donde necesites creo que puede tener ropa bastante compatible si te esfuerzas un poco así que voy a sacarla de su caja para que podamos verla más en detalle porque creo que es muy muy cookie de nuevo en cuanto a los accesorios tenemos una peana de color turquesa muy muy cookie muy útil para exponer la muñeca este librito de aquí que es como su librito de personalidad con su foto su frase ese tipo de cosas y tres sobrecitos sorpresa en el primero de ellos tenemos un bolsito bastante mono de color rosa con estampado de ajedrez muy muy guay una torerita muy bien hecha con sus manguitas en canale rosa y el estampado principal como en ajedrez distorsionado psicodélico en amarillo y naranja muy bien la verdad es que queda muy chula con el resto de la muñeca y en el tercero tenemos los accesorios más pequeños que son estas gafitas de aquí un poco algo Harry Potter este peine que pues teniendo en cuenta que tiene el pelo muy rizado no sé si será muy útil esto de aquí que creo deducir que es un choker de color rosa y esto de aquí que son unos pendientitos en forma de triángulo turquesa muy ochenteros la muñeca una vez vestida es tal que así tiene el pelo en distintos colores blanco y negro o una especie de color crema y si os fijáis es como que son como colores inversos no sé si le miras por arriba es como si fuera estampado de ajedrez supongo como blanco negro negro blanco con estos coleteros que son como de formas típicos de la infancia como con las bolitas estas de plástico tiene las gafitas los pendientes tiene una cara maravillosa es súper cuqui las gafas están enormes queda muy guay la chaquetita y el bolso quedan tal que así además de eso lleva una camiseta con sus botones y todo y este peto que también tiene cuadro de amero y tal y es como en jean con la parte de abajo vuelta y lo guay es que el vuelto del pantalón tiene el estampado del otro lado eso es un detalle que está muy muy guay y lo que creo que menos me gustan son los zapatos que son como unos patines no los entiendo muy bien la verdad no creo que unos patines peguen creo que unas deportivas habrían sido más acertadas pero tampoco me quejo porque son cookies pero no sé es como que no entiendo muy bien todo este look yendo en patines no sé me parece que no pega mucho la circunstancia y ya que estoy quiero enseñaros algo a todos mis amantes de Nancy clásica Nancy de siempre de ayer hoy y para forever que son unos cuantos vestidos de Nancy clásica originales que me han sido transmitidos a través de una personita que se llama Itziar y que pues es una persona conocida no voy a decir exactamente por qué porque bueno informaciones pero que ha decidido cederme estos vestiditos de aquí que son los vestidos de Nancy de la infancia porque pues por lo visto estaban un poco abandonados y ha creído que podían encajar con mi persona además las envolvió súper bien o sea como que en esta bolsita rosa que luego iba en esta bolsita blanca con el lápito o sea me encanta todo y son vestidos súper cookies y están muy muy bien cuidados se nota que es una persona que ha tenido un gran cariño por su Nancy y por las cosas que esta tenía por un lado tenemos el vestido de esperando al príncipe creo que se llama este que es como blanco casi como de novia es el que viene con la cenicienta truso si no recuerdo mal con sus florecitas y tal o sea está como nuevo más allá de pues el rizado que pueda tener el tul de abajo está súper súper bien con esta pechita de aquí tenemos este otro de aquí que es el que está inspirado creo en la casa de la pradera si no recuerdo mal es algo que leí en la enciclopedia que está por ahí hubo varias versiones en distintos colores esta es la que es en versión negro con lunares blancos es súper chulo y está repito como nuevo más allá de unos hilitos por aquí en el encaje como de ganchillo que tiene en el panel del frente que pues tendré que grabarlos un poco todo lo demás está genial así que muchísimas gracias porque es un vestido que además me parece como muy de mujer del país vasco no me preguntéis por qué supongo que es el negro y los lunares y esas cosas que me recuerdan a los vestidos de Nesca pero sí me gusta bastante tenemos este otro vestidito de aquí que es un vestido de bailarina está perfecto o sea parece que no lo hayan utilizado jamás es muy mono y tiene como la florecita y los lazos a un lado con los tirantitos y tal ha quedado super cookie y además tiene como cintura vasca un poco en el sentido de que está como en punta en el frente y queda muy muy bien y además creo que este vestido viene con estos zapatos de aquí que son unas bailarinas blancas con lazos para poder atárselos a los tobillos de la Nancy y los ha metido en estas bolsitas rosas de tela que es como un detalle super cookie así que muchísimas gracias luego se me ha olvidado enseñaros que también estaban estos zapatos de botón negros que me imagino que vienen con el vestido negro que os he enseñado antes y luego tenemos este conjuntito que ahora mismo no recuerdo como se llama pero que es también un clásico de Nancy que estuvo en varios estampados que es este de aquí es un jersey verde como con cuello anchito de un tejido super suave casi parece cashmere y estos pantalones de lana gruesa o de tartan de lana grueso en color verde rojo blanco y negro es una maravilla super chulo y viene con este chal de aquí con flecos que es de la misma tela que el pantalón es maravilloso increíble alucinante y deduzco que estos son los zapatos que venían con ese pack que son como las botas clásicas de Nancy en color marrón que me van a venir super bien en general todos los vestidos son super bonitos y me van a venir bien algunos creo que van a tener más utilidad que otros porque pues no sé un vestido de bailarina es como que es para una ocasión particular supongo aunque creo que hacer fotos a una Nancy si fuese a un concierto de música clásica o lo que sea aprovechar a hacer alguna fotilla a la Nancy con el vestido de bailarina sería super chulo pero será para una ocasión muy específica pero los que son así como más casuales no me cabe duda de que voy a intentar utilizarlos y los zapatos también así que de nuevo muchísimas gracias a Itziar por haber decidido cederme estos vestiditos de aquí los cuidaré muchísimo para siempre y nada eso es un poco lo que os tenía que enseñar en este juego de aquí espero que no os hay ya he hecho un vídeo largo y se me ha intentado ir como muy rápido mucho más rápido de lo normal para las reviews y este tipo de cosas si tenéis cualquier duda al respecto de cualquiera de los productos que os he enseñado dejadmelo abajo en comentarios y ya os respondo encantado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! ¡Gracias!